Bueno, estamos en Puerta Aventura ya, Halloween 2022, un montón, montón de calabazas por todas partes, estamos en la Polinesia, ya se empiezan a oír ruiditos de agua, la Polinesia, la ambientación de Halloween no es muy, muy, muy buena, pero bueno, las calaveras polinesias, las calaveras polinesias, la calaveras polinesias, la calavera, la calaveras, la calavera, Oh, un laberinto. Mira, nos vemos en mil sitios. Oh, oh, ¿por dónde se va? Ay, aquí no es. Ay, aquí tampoco. Aquí no, aquí. Mira qué guay, parece que puedas ir por allí corriendo y está. Ah, mira, también se puede. Uy, hola. Qué guay. Qué bueno, ¿eh? Bueno, estamos en el mismo sitio. ¿Algo con nada van o qué? Estamos en la entrada. Esto es la entrada. Esto es la entrada. No, aquí es la entrada. Ay, aquí no. No, aquí es la entrada. Pues hemos entrado por aquí. No, hombre, la salida no. Se ve la salida. ¿Y aquí qué? A ver, papá, ¿dónde vas? Eh, pues, ¿dónde voy? Pues vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos. Mira, mira, se puede ir hasta acá abajo el todo. No, hombre, si la gracia es perderse. Por aquí, por aquí. A ver. La gracia es perderse. Es guay, ¿eh? Aquí, allí. Vamos para allá. Ah, hemos llegado al medio. No hay que ir a la vuelta. Y, por aquí, hay que ir a la vuelta. A ver, qué salido. Aquí, a ver que se atreve a hacerlo corriendo. ¿Eh? Que tengas una hostia. A ver, en la puerta, ahí está. Mira. Mira, aquí. Si te pierdes, aquí está el botón de emergencia. No se ve. ¡Pira, pira, pira! ¿Para ver? El botón de emergencia. ¡Que lío, que lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Estamos otra vez aquí! ¡Tira para allá! ¡Tira para la derecha! ¡Va! ¡Para el otro lado! ¡Uh! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hemos ido por ahí! ¡Hemos ido por ahí! ¡Ah! ¡Pero si hemos ido por ahí también! ¿Para qué hemos ido? ¡A mí me suena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!